La parcha de esta semana, Pashas Miketz, comienza con sueños, y de hecho, la parcha anterior, Pashas Vayeshev, también está relacionada con los sueños de Yosef. Pashas Miketz son los sueños de Paroy. Ahora bien, todo el concepto de los sueños, de vuelta, Pashas Vayeshev y Pashas Miketz, son los que llevaron al exilio, a que todo el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Yaqub, estén en Mitzrayim, en Egipto, y que posteriormente, después de 210 años, salgan de Egipto con grandes riquezas, etcétera, pero vemos que los sueños son la causa misma del exilio, están relacionados directamente al exilio. ¿Qué significan los sueños? El concepto de un sueño es que uno puede ver cosas opuestas al mismo tiempo, y no son maravillosas, o sea, no despiertan a la persona sorpresa, porque es un sueño, al fin y al cabo, todo puede pasar en un sueño, por así decirlo. Quiere decir que el exilio en el que vivimos, donde la presencia de Dios está oculta, está relacionada con un sueño, el sueño es opuesto, quiere decir que en el exilio también encontramos opuestos, y en lugar de entenderlo, digamos, despectivamente, podemos entenderlo de forma positiva. ¿Qué significa que en un sueño podemos ver cosas opuestas? ¿Qué significa que en el exilio podemos tener cosas opuestas? Uno podría pensar que la forma correcta del servicio a Dios es paso a paso, con un seider, con un orden determinado, y si yo no estoy en determinado nivel, hay ciertas actividades que yo no puedo hacer en relación a Dios, en relación a mi servicio a Dios, pero ¿por cuánto yo no estoy en ese nivel? Entonces no son para mí. Hay una frase de nuestros sabios en el Talmud, que Shmuel, el maestro, le dijo a Rab Yehuda, su alumno, le dijo así, Enganchá, agarrá y come, agarrá y bebé. ¿Por qué? Porque este mundo del cual nosotros nosotros nos vamos de él, o sea, la vida se termina. Es como un casamiento. Esto es lo que le dijo Shmuel, a Rab Yehuda, y algunos que interpretan, bueno, andá, come todo lo que quieras, andá, bebé todo lo que quieras, porque un día te vas a morir. Pero el punto no es así. El punto es justamente lo que estamos explicando respecto de la relación entre los sueños y el golus, el exilio. En este exilio, incluso si no estamos en un nivel espiritual tan elevado, igual así tenemos que aprovechar comer y beber, que comer se refiere a la parte revelada de la toira, que es como el pan. Beber se refiere a la parte oculta de la toira, que es como el vino. Tenemos que aprender y estudiar muchísimo a la toira. Ay, no sos el genio más grande. Ay, no estás en un nivel espiritual tan elevado. Aprovechá. Hatoif significa agarrá. Agarrá con las dos manos, por así decir. Come, bebé, aprovechá, que en este exilio estamos como en un sueño y podemos incluso combinar opuestos a través de este comportamiento. Es que realmente vamos a poder deshacer, por así decir, aprovechando, deshacer el exilio, aprovechando todo lo que podemos tomar de este exilio, que podemos saltear niveles y que podemos realmente usar una energía que de otra manera no podríamos. En la época del templo del Beis Amikdash, por cuanto estaba toda la energía divina claramente revelada y ordenada, no se podía utilizar este tipo de servicio a Dios, en el cual uno aprovecha y cualquier mitzvá que viene a sus manos, la persona baila, hace con toda la fuerza. Ay, no es la mitzvá que uno esperaba de acuerdo al nivel espiritual que se encuentra. Yo todavía no llegué ahí. No importa. Si te vino a tus manos, aprovecharla. Y esta es la relación que hay entre los sueños que llevaron al exilio y cómo en la práctica, a través de comportarnos como en un sueño, que podemos combinar opuestos, que no estoy en ese nivel, pero hago la mitzvá igual. Esto es lo que nos va a hacer salir del exilio con la llegada de Mashiach. Pronto en nuestros días.